Música Todos tenemos una intuición acerca de la influencia que tienen dos disciplinas con una condición estética muy grande, el cine y la moda. Moda y cine verdaderamente es una unión que ha congelado imágenes que se han fijado en el imaginario colectivo y yo creo que cuando el cine encuentra la moda más allá del vestuario empieza a crear tendencia y es el cine quien resulta una especie de ventilador brutal, mundial, que genera tendencias, que incluso es capaz de titular, de bautizar piezas como Rebeca, la chaquetita que lucía Rebeca o por ejemplo como el jersey de Angora de Natasha Kinski en París, Texas. El Museo del Traje de Madrid acoge la presentación del libro Moda y cine, luces, cámara, pasarela. Editado por Pygmalion, reúne 70 firmas del mundo del cine, el periodismo, la moda, el teatro, la enseñanza, que ofrecen diferentes ángulos en los que el cine y la moda han encontrado un vínculo indivisible. No hay nada así de este cariño y con tan ambicioso proyecto, un proyecto yo creo muy interdisciplinar donde hay directores de cine, actrices, actores, escritores, periodistas, directores de medios, diseñadores y los hemos reunido a todos y han salido trabajos verdaderamente estupendos. Han materializado esa sospecha que tenemos todos de que el cine y la moda tienen mucho que ver. Una película es el conjunto de muchas artes unidas. Es tan esencial que haya una buena dirección artística, de fotografía, de luz, de vestuario. Es el conjunto de lo que el director quiere trasladar, esas emociones, esa esencia de cómo queremos ver esas emociones, cómo las vamos a recordar, cómo nos adentramos en la película. Es algo maravilloso que sin la moda no existiría de tal modo. La prenda más importante, una de las prendas más importantes de la historia del cine es una prenda pequeña y es una prenda que es fundamental en el argumento de la película. Es una de las prendas más fundamentales de la historia del cine. Son los zapatos de rubíes de Dorothy en el Mago de Oz, sin los cuales jamás podría haber vuelto a casa. Y los zapatos tienen una historia maravillosa porque los zapatos que más se puso Judy Garland en la historia del rodaje del Mago de Oz fueron unos zapatos que se robaron y que desaparecieron. Y a partir de ahí se crea una historia de misterio alrededor de los zapatos que debieron volver a casa o que debieron volver a Oz o que debieron volver a bailar sobre las baldosas amarillas. Bueno, a mí me gusta mucho, fíjate, el frac en las películas de la alta comedia de Howard Hawks y de Howard Hughes, todas estas comedias de los años, las crewball comedies, me encantaba cómo llevaba el frac Fred Astaire. Yo siempre soñaba con llevar también un frac y enamorar a la chica, irme a bailar con ella y brindar por el amor. Ese frac luego se ha ido repitiendo desde James Bond hasta la última película de The Artist. Es como una constante del buen vestir, de los caballeros. A mí el frac me encanta. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que fui al cine y la primera película que vi. Y aunque los vestidos eran de mentira, igual que eran de mentira los personajes, porque la película era fantasía, verdaderamente había una prenda que hacía que el personaje fuera otra cosa. Era esa prenda que era el aprendiz de brujo en el que Mickey Mouse se convertía en otra cosa con su capa, aquella bata mágica, con las estrellas del aprendiz de brujo. Y verdaderamente uno dice, claro, esta es una de esas prendas que construyen a un personaje. Recuerdo mucho eso y los tules de las hipopótamas que bailaban. Así que aún siendo dibujado, sí que recuerdo ese momento.